Estimado docente de telesecundaria, Proyectar la enseñanza es un curso que la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Formación Continua incorpora para mejorar tu capacitación profesional. Soy Julieta Mendoza y me da mucho gusto acompañarte en este trayecto formativo dedicado a destacar tu experiencia en favor del desarrollo docente. Estoy segura que renovar tu trabajo en el aula te proyectará como un maestro inolvidable para tus alumnos. Para mejorar este esfuerzo de capacitación y alcanzar el objetivo de aprendizaje, 40 horas serán necesarias para cubrir las actividades de los cuatro módulos que conforman este curso. En su diseño, Proyectar la enseñanza pone a tu disposición contenidos, actividades, estrategias y recursos para que lleves a cabo la planeación y la evaluación de los aprendizajes clave con resultados exitosos como lo establece el nuevo currículo del modelo educativo. Estimado profesor, estimada profesora, tu curso de capacitación está diseñado en cuatro módulos. El módulo 1 está delineado para que hagas una revisión del perfil, parámetros e indicadores que son parte de tu práctica docente. En el módulo 2 se te brinda la oportunidad de hacer un diagnóstico en tu grupo para que puedas elaborar una planeación didáctica pertinente al perfil integral. El módulo 3 te llevará por diversos ejercicios para que implementes tu planeación didáctica y evalúes los aprendizajes que observes dentro del aula a través de seis trabajos elaborados por tus estudiantes. Finalmente, en el módulo 4 podrás redactar un reporte de resultados con tus avances y oportunidades de mejora. Esto es fundamental en la evaluación del desempeño, ya que refleja tus buenas prácticas como profesional. Para alcanzar una capacitación exitosa, el curso te propone una metodología sencilla a seguir. Introducción temática, un primer acercamiento a sus contenidos. Para seguir avanzando te permite diseñar actividades, elaborar instrumentos de evaluación y comparar textos. Para poner en práctica te lleva a implementar lo aprendido dentro del módulo y valorar lo aprendido te permite analizar tu práctica en el aula. En apoyo a tu proceso de aprendizaje podrás acceder a lecturas. Cápsulas de información, ideas para avanzar, una biblioteca, el portafolio de evidencias y una carpeta para integrar los trabajos de tus alumnos. No olvides que en el acervo de recursos puedes encontrar material complementario que apoyará a tu labor docente. Con el propósito de ayudarte a llevar a cabo tu capacitación en los espacios que te permitan hacerlo, el curso se ofrece en versión e-book, versión descargable y formato impreso. El seguimiento de tu avance es primordial para visualizar tus metas. Valorar lo aprendido es una autoevaluación sobre el desarrollo de tu proyecto diseñado para el salón de clase. Al finalizar esta sección, solo responderás una breve evaluación al respecto. Proyectar la enseñanza es un curso autogestivo. Por ello, el éxito de tu capacitación depende de ti. Sobre todo, de valorar tu experiencia y aplicarla en esta nueva propuesta para que desde una reflexión profunda de la implementación de tu proyecto, alcances buenas prácticas docentes. Estimado profesor, estimada profesora de telesecundaria, recuerda que el esfuerzo dedicado a tu proceso de capacitación te hará un docente inolvidable. Hasta pronto.